Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Ya que comenzaron a conectarse, quiero decirles un poco sobre la historia que estoy trabajando hoy. Tiene que ver con esas historias, ¿verdad? Que usualmente uno comete los errores. Bueno, no digo uno porque no todos lo vamos a hacer, pero es cuando hay personas que no miden las consecuencias de sus actos. Y bueno, Francisco Camacho, él es un ejemplo de ello. Francisco Camacho tiene 42 años de edad. Es un ciudadano de origen mexicano que reside aquí en Georgia. Pues resulta ser que este hombre en el último año lo han arrestado media docena de veces. Seis veces preso en un año. Y en total lleva como 10 arrestos. O sea, la verdad es que Francisco Camacho parece que no aprende la lección. Lo acaba de arrestar la policía de North Cross. Les voy a contar cómo fue su historia. Él se puso a discutir con su mujer. De hecho, ya lo han arrestado varias veces por violencia doméstica. Se puso a discutir con su mujer. Se fue a la tienda en su carro a comprar bebidas embriagantes. Y se estaba tomando las bebidas en el vehículo cuando un policía del condado de Winnet pasó. Pero el policía iba caminando y lo vio tomando en el carro. Eso es ilegal en Georgia. Y el policía le dice, ¿qué estás haciendo? Tú no puedes ver en el carro. Pero como no era la jurisdicción de él, porque le correspondía la ciudad de North Cross, llamó a la policía de North Cross, llegó el oficial Jonathan Reyes. El oficial Jonathan Reyes conoce perfectamente a Camacho. Lo ha arrestado un montón de veces. Y resulta ser que este oficial Reyes lo reconoció de inmediato. Bueno, de hecho, ambos se reconocieron. Y no es que sean amigos, obviamente, como les dije. Es porque ya ha habido interacción entre ellos, arrestos. ¿Saben qué hizo Camacho? Le ofreció dinero. Le ofreció dinero. Le dijo que le podía dar dinero al oficial. El oficial Reyes, por un oído le entró y por otro le salió, sí, soy loco. ¿Por qué razón? Porque él dijo, si yo le levanto cargos por intento de soborno, él no sale a la cárcel. Porque es un delito gravísimo, gravísimo. Aquí no es como en Latinoamérica, no es como en México, El Salvador, Honduras, donde, pues, con platita, ¿verdad? El mejor postor, las autoridades se venden. Pues, Camacho le ofreció dinero al policía. Así de simple. Hay un video que me acaba de dar las autoridades. Ese video está aquí, en este enlace. Vayan, vean ese video. Ahí está claro, donde Camacho le dice que le puede dar dinero al policía. Y es, sin duda alguna, un ejemplo de cómo, ¿verdad? A veces venimos a este país, no aprendemos a comportarnos, no respetamos las leyes y, para colmo, queremos hacer las mismas cosas que hacíamos en los nuestros. Es, tristemente, ¿verdad? Este, la verdad es que, a veces, como que deberíamos de aprender la lección. Pero hay gente, como el caso de Camacho, que parece que la hay nunca a aprender. Y, quién sabe dónde va a terminar él, la verdad, porque con ese estilo de vida, lo más seguro es que un día va a cometer un grave error. La penúltima vez que lo arrestaron, lo arrestaron por quererle prender fuego al carro de su mujer, porque ella no se lo quiso prestar. No le quiso dar las llaves. Y él agarró gasolina y le empezó a rociar con gasolina el carro. Así que, imagínense. O sea, pobre Camacho. Ojalá que busque ayuda y que, de verdad, que reaccione. Nunca es tarde. Nunca es tarde para mejorar el estilo de vida. Y yo creo que eso es lo que le conviene a este hombre. Cuídense mucho, mi gente. Dios los bendiga. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo vio primero aquí. Compartan este video. Y aquí está el enlace con todos los pormenores. Ahí está el video donde la interacción que tuvo Camacho con Jonathan Reyes, el agente de la policía de Norcross. Que, por cierto, fue tan generoso que hasta le dejó echarse su cigarrito antes de posarlo. Un tremendo caso. Cuídense. Dios los bendiga. Hasta pronto.